Se fue mi amor bonito una mañana Y esta vez ya no la quise detener Cerré mis ojos y pedí por ella Sabía que ella nunca iba a volver Me duele porque yo la me deberás Y ella no, nunca me pudo querer Mas no la culpo porque siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mujer En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Tiene la de amor Me duele porque yo la me deberás Y ella no, nunca me pudo querer Mas no la culpo porque siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mujer En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Llenela de amor Dejo tanta huella en mí Que no podré olvidarla Dejarla así partir Fue mi forma de amarla Fue mi forma de amarla Gracias por ver el video